Algo que dice así Se llama el cascabel A ver que sueño como cascabel A ver que sueño como cascabel A ver que sueño como cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era Dios lo creer, se lo di a mi prenda, pa' que jugará con él allá por la madrugada Arturo Sosa, un aplauso por favor, fuerte, fuerte, venga Arturo Sosa Arturo Sosa Anoche por la ventana platicando con mi amor Anoche por la ventana me pidió que le cantara Me pidió que le cantara el cascabel de porvenor y que no me dilatara, me lo pedía de favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumando, resumando, resumando Mi casa Gracias 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 Gracias